No sé cómo ser yo misma, si no estás al lado mío Si harán largos estos meses, si no estás junto a mí Y con esa sonrisa, que nunca se olvida, llegaste y te vi Y ya no puedo soportar, que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte, a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte, que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dio un día, yo te espero El destino no nos tiene que empujar Y cómo olvidarte, si la vida me enseñó que vas primero